Bienvenidos a una nueva entrega de Cuadro a Cuadro, el segmento informativo que te acerca toda la actualidad del cine nacional, solo por la pantalla de Inca TV. En el Cuadro a Cuadro de hoy, el detrás de cámara de Inseparables. Trabajar con Oscar y con Rodrigo, siempre es fácil porque son dos buenos actores, buenos compañeros que hacen fácil todo. Leo Esbaraglia y Damian Cifrón nos anticipan en exclusiva sus nuevos proyectos. Empieza a tener más sentido contar historias mundiales y filmadas en distintos países. El estreno de Sí, Solo Sí por la Televisión Pública Argentina. Mostramos a las personas con discapacidad haciendo lo que saben hacer, en este caso trabajar. Y un mano a mano con You Song, el nuevo Jackie Chan. Aquí comienza Cuadro a Cuadro, el único noticiero de cine nacional de la TV. Leo Esbaraglia nos adelantó Nieve Negra, la nueva película que protagoniza junto a Ricardo Darín. Es la historia de dos hermanos. De dos hermanos que fueron separados hace 30 años por una circunstancia que los marcó a fuego a toda una familia. Y después de 30 años se tienen que volver a encontrar con todo lo que ha quedado en el tintero. Es una película que también tiene mucho de misterio, es una especie de thriller familiar, donde también se van descubriendo las cosas poco a poco y nada es lo que parece. Estuvimos rodando en Andorra y en Cataluña, en el medio de la nieve, helada y fría, con temperaturas muy bajas. Pero bueno, la dirige Martín Odara, la película. Trabaja Ricardo Darín, trabaja Laia Costa, que es una actriz catalana, trabaja Federico Lupi. Vamos a tener tres semanas más de rodaje acá, en estudios. Falta tanto para el estreno y falta tanto que hay muchas cosas que van a pasar antes. Visitamos el set de Inseparables de Marcos Carnevale. No, 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 es una cuestión de mañana, de nada, es la guita mi problema, yo necesito una plata, señor. Usted no entiende eso. Vuelva mañana a las nueve. Pero necesito, hago un esfuerzo, metá la mano en el bolsillo, saque la lucas, me tengo que ir con la plata hoy. No puedo meter la mano en el bolsillo. Bueno, Inseparables es una película de corte humano, es una comedia dramática, muy del cine que yo suelo hacer. En este caso es la historia de una amistad inesperada, de un señor que tiene todo, que tiene dinero. Y en un accidente con unos caballos quedó tetrapléjico, es decir, que lo único que puede mover es su cabeza. Y está casteando, está buscando asistentes, gente que lo asista. Y cae un chico entre los tantos que él entrevista, que es el que menos condiciones tiene para ocupar ese puesto. Pero es el que a él le despierta algo distinto y lo elige en contra de la voluntad del resto de la familia, porque ni siquiera está capacitado para hacer el trabajo. El primero era imposible, porque hubo muchos casos de películas que los europeos o los americanos han comprado derechos para hacer una remake. Pero nunca que Argentina comprase una remake de una película europea para volver a hacerla acá. Y así fue después de dar las dos negociaciones y conseguir autorizaciones que conseguimos los derechos. Después empecé el camino de hablar con Marcos, que le encantó la idea, cuando le dio León, me fascinó. Y después buscar los actores más adecuados para estos dos personajes entrañables. Nos preparamos para firmar, ojo chicos, están todos en cuadro. 10, 1, 2, para silencio. Voy. No, 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 calma. ¡Acción! No puede entrar acá porque estamos en el medio de una residencia de trabajo. Páganme lo que me deben, yo me voy tranquilo, no hay ningún problema. ¿Puedes tirar afuera por favor? No, no puedo tirar afuera. ¿Qué es lo que pasa? El señor es el ayudante de Orlando. Sí, hasta hace 5 minutos me infló las pelotas. Ese Orlando se llama, es un hijo de puta, ¿no? La historia es real. Es la historia entre un hombre que es multimillonario y después de enviudar a los pocos meses, practicando deportes de riesgo, se fractura la tercera y la cuarta vértebra cervicales y queda tetrapléjico. Es decir, que lo único que puede mover es el cuello para arriba. Esta escena de hoy es justamente la escena en la que él ve el incidente que tiene con el jardinero mientras está tomando audiciones para los postulantes que vienen a cubrir ese puesto. Bueno, Tito es un personaje que acompaña a Felipe durante toda la película. Se conocen de casualidad, llega a la casa de Felipe, bueno, a esta mansión, ¿no? Va a trabajar de jardinero, renuncia en dos días porque no soporta el maltrato que está recibiendo y con muchísima dignidad va a plantearle a este señor Felipe, que él no conocía, que por favor le den el dinero que deben, pues tiene que ir. Y creo que ahí hay como un enlace inmediato que me imagino que Felipe ve la dignidad de Tito y Tito ve la problemática tan grave y severa que tiene Felipe y se empieza a estrechar un vínculo muy precioso. Mi personaje se llama Verónica, es la secretaria, una asistente. Lo ayudo, ayudo a Felipe a escribir poemas. Tiene una relación epistolar con una amiga y con el personaje de Rodrigo, que es Tito. Nos encontramos y bueno, ahí hay una serie de confusiones y juegos que tenemos nosotros. Muy bien, está muy bien. Muy bien, Sandro. Preparamos. Pida. Perdido. Anda. 9, 1, 2. Para. Parque. Acción. Acción. Roberto Castro. Sí, soy yo. No, soy yo. No, soy yo. No, no puede dejarlo. No, no tránsame como esto. Cierre la lista. Estoy muy feliz, la verdad estamos en la sexta semana, nos queda una. Y la película ya está, ya tiene forma, ya estuve viendo mucho material, ya apareció. y el vínculo está súper armado, está súper divertida, muy emotiva también, estoy feliz. Va a ser una peli muy divertida, muy entretenida, creo que la pasamos muy bien y creo que eso se va a ver en la pantalla. Pero de repente la ves, y cuando la ves decís ¡guau! ¡Qué pedazo! ¡Mira! 30-1-1 Ok, ¡hecha! Yusong, la nueva estrella del cine de acción chino, visitó nuestro país. Es muy difícil de venir aquí, es 30 horas, 30 horas de viaje. Me siento genial, aquí el aire, el aire, es genial, es mucho mejor que en China, ahora mismo. En realidad, me sé que el fútbol es mejor que los películas. En realidad, en China, Argentina es muy conocido. Antes de venir a Argentina, me sentí que Argentina debería ser un país muy especial, muy diferente y muy tradicional. La gente me dijo que es como un pequeño parís. Me sentí muy confortable y la gente es muy paciente. Lo más importante es que me gustan y me gustan los películas. Si te encuentras en esa situación, te necesitas hacer todo lo que te encuentras. Es especial para nuevos directorios, nuevos actores. Y si quieres control en el principio, por supuesto, no hay mucha gente, mucha gente, mucha gente para ayudar. Y quizás para todos los nuevos directores, es lo mismo. En el principio, ellos tienen que escribir el escritón por ellos mismos. A veces, ellos tienen que editar el escritón por ellos mismos. Yo creo que es una buena experiencia, para que cada parte de todos los filmes se compren y asegúrate de que el escritón es exactamente lo que quieren. Un separado film es como un action film y un action film. Es un action film. Cuando yo era joven, me gustó el film de Jackie Chin. Es especial cuando Jackie es joven y el movie es genial. Si hablamos de un action film, un drama film, hay muchos grandes filmes en Estados Unidos, quizás en Estados Unidos. A veces, yo veo algunos filmes y me dicen que es un buen film, me gustó este director, pero no sé su nombre. Como un action film. Para todos los que hablamos de un film de China, me gusta sentir que, por supuesto, tenés un honor. Pero si quieres ser un nuevo actor y un nuevo director, si quieres tener tu propio público, tienes que mejorar. No puedes 100% copiar Bruce Lee, copiar Jackie Chan y tienes tu propio estilo. No puedes explicar la cultura, no puedes explicar la lengua. Creo que Bruce Lee le dio el mundo como una bomba. El mundo está viendo el film de la primera vez. Este film es tan caro, es genial. Jackie Chan y Jack Lee están haciendo la segunda generación para hacer más y más películas. Pero ahora mismo están casi retirados. Creo que como un artista chino, como un artista marcial, tengo la responsabilidad de hacer algo nuevo. Para dejar que todo el público continúe a seguir como un film chino, como un film chino. Sebastián Suárez, un director de cortometrajes y teatro, estrenó Sí Solo Sí, una comedia muy particular que se emite todos los sábados a las 11 por la TV pública argentina. Si Solo Sí surge de una serie web, de una idea que tenía de contar una historia en un formato diferente. Yo venía de trabajar en teatro integrado con personas con discapacidad. Y salgo con mi handy, con mi grupo de teatro, la filmamos y generamos este fenómeno que anduvo muy bien en internet y que tuvo mucha repercusión. Que fue nominada al Martín Fierro y se pudo profesionalizar. Se hicieron 8 capítulos que van a salir ahora en la TV pública. Yo soy de Atalia. Yo soy Leo. Yo, vos, sí. Maestro, ¿cuándo puedo pasar a cobrar? En realidad es lo feliz que estoy. ¿Tenés un secreto? Sí. Es una comedia. Es una comedia de situaciones. Es algo que la gente lo va a ver, se va a identificar, se va a reír, se va a emocionar. No hablamos de discapacidad, no hablamos de discriminación, no señalamos con el dedo a nadie. Simplemente mostramos a las personas con discapacidad haciendo lo que saben hacer, en este caso trabajar. Son muchos los que participaron y muchos los que se sumaron a este proyecto inclusivo. Mi personaje es Fernanda, es la coordinadora del grupo, del taller de los chicos que hacen un taller de cocina, de pastelería y demás. Y bueno, escenas divinas con cada uno de los chicos, escenas grupales, increíble lo que son capaces de hacer. Cómo se han estudiado sus libretos, cómo trabajaron de una manera increíblemente profesional. Los ensayos con Sebastián Suárez, con los productores de Si Solo Si, es algo muy grande y muy grosso. Por eso el sueño mío es estar en la tele y estoy en Canal 7 Pública ahora. Es un programa especial, es una posibilidad de contactarse con gente que tal vez uno no conozca y sobre todo saber que se llevó a cabo. Me parece que resume muchísimas cosas el programa, pero la impronta que yo tengo es, bueno, mirá, no hay ninguna incapacidad a la hora de hacer cosas artísticas en principio. Saber que trabajan chicos especiales, que son los protagonistas de un proyecto de ficción, me dispara cosas muy positivas. Estoy viajando permanentemente a Los Ángeles porque estoy haciendo varios proyectos allá. Básicamente hay tres que estoy desarrollando. El Hombre Nuclear, para The Weinstein Company. Un thriller que estoy escribiendo para Sony, para TriStar. Y después una vieja serie que tenía, que va a ser medio internacional, con una gran porción de la historia rodada acá en Argentina, que se llama El Extranjero, que estoy también desarrollando en Estados Unidos para filmar en distintas partes del mundo, en varios idiomas. Bueno, eso por un lado y por el otro lado estoy analizando la posibilidad de producir varias cosas acá, también en Argentina. Cosas allá y cosas acá. No puedo anticipar mucho de nada, porque básicamente cuando uno estrena algo lo bueno es que sea una sorpresa y cuanta menos información tenga la gente a la hora de llegar al cine mejor. Obviamente, bueno, cuando sea hasta el casting y todas esas cosas se irán anunciando las novedades. Me parece que el mundo se va fusionando y conectando de tal manera que empieza a tener más sentido contar historias mundiales y filmadas en distintos países o que transcurran acá con gente extranjera. Entonces, eso va abriendo puertas. Construir Cine es el primer festival internacional de cortometrajes sobre el trabajo. Allí se entregó el premio Inca TV. Construir Cine como festival surge como una propuesta más de llevar el mensaje del canal, que es Construir TV, que es poner la visión y el punto de vista de los trabajadores en pantalla. En el camino de tanto de Construir Cine como de Construir TV, nos encontramos con un montón de canales públicos y privados que nos acompañaron y que trabajan con nosotros y entre ellos nos encontramos con Inca TV que inmediatamente tomó el tema y dijo yo también quiero que salga en la pantalla de Inca TV y quiero dar el premio Inca TV. Me parece que decirle al mundo cinematográfico que tu trabajo y a los productores independientes que tu trabajo va a salir en la pantalla de Inca TV, me parece que es un premio enorme, que es mucho más grande que la estatuilla, así que felices. La gran sorpresa de esta noche es que el corto más votado por el público se lleva también el prestigioso premio Inca TV. Drag es transformar todo lo negativo en positivo, convertir todo lo que te haya hecho mal en algo bueno. Todo lo positivo que tenés, ponerlo afuera y compartirlo con la gente. Dar solo a la gente para que la gente te lo devuelva. Reina es un documental sobre todo lo que es la movida drag queen en Buenos Aires, también conocido más en la jerga popular como el transformismo, es este tema de la persona que se viste como su género contrario, como forma artística. Me atrevería a decir que es uno de los primeros contenidos documentales en español que se ha hecho sobre el tema. Entonces nosotros quisimos hacer un documental sobre eso más que nada, para poder darle a conocer al mundo este arte que es tan particular y tan poco valorado en el país. Realmente es una sorpresa muy grata, estamos súper contentos. La verdad que los chicos trabajaron muy bien, fue un placer hacerlo. Y nada, esto es realmente felicidad, porque ese es reconocimiento al trabajo. Que es buenísimo para que se siga conociendo lo que es el transformismo y las drag queens en Buenos Aires, y que se tome como un trabajo como lo que es, un trabajo realmente serio, más allá de la diversión y demás. Que se siga conociendo y la gente lo siga viendo. Y eso me parece que es lo más importante. Esto fue todo por hoy. Nos volveremos a encontrar muy pronto en otra nueva edición de Cuadro a Cuadro. El único noticiero de cine nacional que lo encontrarás solo por Inca TV.